¿Sabías que algunos de los personajes del Chavo del Ocho fallecieron de manera trágica y lamentable, ya sea por alguna enfermedad o por algún infortunio, lo que hizo que este programa se inmortalice aún más? Tanto la serie como sus personajes fueron muy queridos por el público, por lo que hablar de la pérdida de alguno de ellos se siente como si se tratase de alguien muy cercano a nosotros. Así que acompáñenme a averiguar lo que hay detrás de estos tristes acontecimientos. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... Siete personajes del Chavo que ya murieron. Cabe recalcar que este contenido está hecho con mucho respeto y es meramente para informar y entretener. Número 7. Jaimito el Cartero. Raúl Chato Padilla fue uno de los primeros del elenco en partir. Recordado por su papel de Jaimito el Cartero. El actor falleció en 1994 a los 75 años de edad debido a un infarto agudo en el corazón. Según Chespirito, dentro de la serie el Chavo es quien lo encuentra en su cama ya fallecido. Número 6. Malicha. Interpretada por María Luisa Alcalá. Malicha fue parte del Chavo del Ocho en 1974 en reemplazo de la Chilindrina. Este personaje era la hijada de Don Ramón y como su nombre lo dice, la malicia y la travesura eran parte de su personalidad. Lamentablemente la actriz falleció en el 2016 a los 73 años de edad a causa de un infarto en el corazón. Seguramente ya está en el cielo jugando con el Chavito del Ocho. Número 5. Gloria, la tía de Patty. Fueron varias las actrices que interpretaron a Gloria, pero fue Olivia Leiva la actriz más recordada. A pesar de sus esporádicas apariciones, Gloria rompió corazones y provocó varios suspiros. Lamentablemente la actriz falleció en el 2019 a los 73 años de edad tras una constante lucha contra el cáncer. Seguramente el Monchito está muy feliz con su compañía en el cielo. Número 4. El Profesor Jirafales. Uno de los maestros más recordados y queridos por el público. El maestro longaniza fue un papel interpretado por Rubén Aguirre, cuyo actor lamentablemente falleció en la más grande pobreza y soledad. El triste hecho se dio en el 2016 a sus 82 años de edad. Debido a complicaciones por neumonía, seguramente ya está en el cielo enseñándole al Chavito más lecciones de aritmética y geometría. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Estefi. Número 3. La Bruja del 71. Lejos de ser mala como a veces creían el Chavo y la Chilindrina, este simpático personaje fue interpretado por Angelines Fernández, quien era puro amor y solidaridad con sus vecinos, sobre todo con su eterno amor Don Ramón. Lamentablemente, el 25 de marzo de 1994, Fernández falleció a los 69 años de edad, a causa de trastornos de la conducción cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia renal crónica. Lo bueno es que se reencontró en el cielo con su amado Monchito y ya no sufre más. Número 2. Don Ramón. Es uno de los personajes más queridos del programa, interpretado por el carismático actor Ramón Valdés, quien fue el primer actor del elenco en partir, falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años de edad, a causa de un paro cardiorrespiratorio que se derivó de una larga y dura lucha que venía teniendo el actor contra el cáncer. Lo bueno es que el Monchito ya está en el cielo con sus demás amigos de la vecindad, donde no sentirá más dolor. Y antes de ir al primer puesto, tenemos a Godínez, quien fue interpretado por Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito. Godínez es uno de los personajes más divertidos de la vecindad del Chavo, por sus ingeniosas respuestas y su personalidad bastante relajada. Lamentablemente, el 21 de noviembre de 1999, el actor falleció a los 69 años de edad, a causa de un paro cardíaco. Pero sabemos que ahora Godínez ya descansa en paz y está jugando en el cielo con sus demás amigos de la escuelita del Chavo. Número 1. El Chavo del Ocho. En este puesto tenemos a Roberto Gómez Bolaños, quien fue la cabeza y creador de la serie, quien además interpretó al protagonista, un niño huérfano de 8 años. Lamentablemente, Chespirito falleció el 28 de noviembre del 2014 a los 85 años de edad, debido a varias complicaciones respiratorias. Y aunque el comediante haya fallecido, el Chavito vivirá por siempre en cada uno de nuestros corazones, junto con los momentos de alegría que nos dio. Y cuéntanos, ¿a cuál de los actores que ya fallecieron del Chavo del Ocho extrañas más? Se nos terminó el tiempo, pero no se pierda nuestro próximo video por el mismo canal y a la misma hora. Paz y bien a todos. ¡Gracias!